Que lindo que era verlos caminando, un alma sola dividida en dos La orilla de ese mar los encantaba, quedaba todo quieto alrededor Hermosa fue la vida que llevaran, la suerte no les quiso dar un sol Curioso es que su risa iluminaba, hasta el día en que ese mar se la llevó Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló Él sigue con su vida recortada, sin clara fue una vida sin color La imagen de sus ratos más felices, hasta ahora sigue siendo su motor Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló Se queda con su foto en un rincón, y sueña encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo, que su clara una vez le regaló the hell? Oh, 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 la siente La escucha, la espera y sueña Se queda con su foto en un rincón Y sueña de encontrarla arriba Escucha susurrar un disco viejo Que su clara una vez el regaló La tierra ven pegada al corazón Se alegran de nunca despedirla Pero no va más por la orilla caminando Porque sale bien hermoso entre los dos Oh, 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 oh La tierra ven pegada al corazón La tierra ven pegada al corazón La tierra ven pegada al corazón La tierra ven pegada al corazón